Rafael, buenas tardes. Los ciudadanos consideran que el costo del proyecto no es proporcional a los beneficios que traerían. Además, creen que tener a Transmilenio circulando por la carrera séptima sería todo un acabose para la movilidad de la zona. Algunos capitalinos tuvieron la oportunidad de expresar su inconformidad con el proyecto del Corredor Verde por la séptima, asegurando que la obra traería un sinnúmero de perjuicios y es que en varias ocasiones se ha intentado modificar la metodología de transporte en esta importante vía. Se ha propuesto tranvía, metro y troncal de Transmilenio, pero ninguna se ha llegado a concretar. A semejante costo, atropellando a las comunidades sin consultar, en un sitio donde no cabe, donde no se estudió la posibilidad de que se pudiera cambiar el sistema de buses. Frenar ese crimen de lesa urbanidad innecesario para la movilidad, que rompe el tejido social, que destruye el entorno urbano, que es la troncal de Transmilenio por la carrera séptima. Casi que ya no es propuesta, sino que está avanzando ya la administración de Claudia López para imponernos a los ciudadanos en el corredor de la séptima movilidad a través de Transmilenio, es decir, continuar con el proyecto de Peñalosa. Para el concejal Carlos Carrillo, quien citó la audiencia, hay más dudas que certezas. No hay ninguna claridad en este momento sobre qué va a pasar con la carrera 15, qué tendría que cambiar de sentido, como también sucede con la carrera quinta. En fin, esto, en mi opinión, es una chambonada para meter a toda costa Transmilenio por la séptima. Según la administración López, los estudios y diseños del corredor verde estarían listos para finales de este año, para así iniciar su construcción en febrero de 2023. En total, el proyecto tendría una longitud de 20 kilómetros, sumando 11,3 kilómetros de ciclorrutas y una inversión en promedio de 2 billones de pesos.